Bien, continuamos teselando el espacio, el plano, mejor dicho, con el hueso nazarí, que habíamos construido, la unidad base lo habíamos construido en el vídeo anterior. Bien, lo que vamos a hacer ahora es limpiar, digamos, el espacio de trabajo, ¿vale? Vamos a coger cada uno de los cuadros y lo vamos a eliminar dejando únicamente el hueso, la unidad base. Seleccionamos todo con la tecla control pulsada, le damos a suprimir, seguimos limpiando, ya está casi limpio. Bien, una vez que ya hemos concluido, lo que vamos a hacer es hacer uso de un nuevo elemento que es el grupo. Vamos a seleccionar todo el hueso, le damos botón derecho y le damos a crear grupo. Bien, con esto lo que hemos hecho es crear una única unidad, de tal manera que si ahora seleccionamos, lo seleccionamos todo. Y si le damos a control C o edición copiar, le damos, ¿vale? Le damos control V y pegamos, tenemos el elemento de manera reiterada. Entonces, a este nuevo elemento, en este nuevo elemento vamos a jugar un poco, ¿vale? Vamos a rotarlo. Para ello pulsamos la herramienta rotación, seleccionamos un punto, seleccionamos según este eje y movemos el ratón. Bien, y ahora lo vamos a mover y vamos a moverlo con este punto porque lo queremos ensamblar aquí. Bien, ya está ensamblado. Ahora, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, cambiar el patrón, cambiar el fondo del color. Entonces, para ello le doy a editar grupo. Voy a elegir un tipo, selecciono todas y cada una de las piezas y voy a elegir en esta ocasión, ya he marcado aquí, porque voy a elegir un tipo, voy a elegir, por ejemplo, un tipo vegetación. ¿Vale? Vemos que en la amalgama de colores que tenemos, tenemos de todos, tenemos una variedad bastante amplia para elegir. Bien, y le damos, pues ya, fijaros que ya el trabajo está hecho, porque ahora de nuevo vamos a coger, seleccionamos todo y vamos a crear un nuevo grupo. O, en realidad no hace falta, o simplemente le damos a copiar, como queramos. Vale, pues esto está. Le damos a copiar. Y seleccionamos todo y le damos a copiar y ahora queremos pegar. ¿Dónde lo pegamos? Pues, donde queramos. Lo mejor, a la hora de pegar, es elegir un punto final. Vamos a escape y ya lo tenemos. Y así, podemos aplicar el proceso de manera reiterada. Me alejo un poco en el zoom. Voy pegando. Y, como veis, podemos formar la tesseración del espacio que más nos guste. Podemos cambiar el tono de colores, podemos hacer distintas combinaciones. Y eso es todo.